Hola amigos, bienvenidos a su canal es de hoy, el canal de los famosos. Talía abre su corazón y cuenta intimidades de su vida. Talía estuvo como invitada en el programa Noche de Luz. Ahí reveló algunas intimidades de su vida personal. Comenzó por confirmar que en su casa la madre la llamaba Ariadna. Igual ocurría en el colegio. Por su parte, su padre le tenía un tierno apodo, Yuya o Yuyita. Porque Talía se la pasaba cantando todo el día por la casa, igual que lo hace un ave llamado Yuyo. Ella piensa que cada alma que viene a este planeta trae un destino ya marcado. No cree en amuletos ni en la suerte. Esta artista se preocupa por impulsar otros nuevos artistas. Cuando ve a uno nuevo que le produce emociones, no duda en contactarlos y trabajar con ellos. Talía dice que el éxito de ella durante tantos años se debe a que es capaz de aceptar los cambios y ser parte de ellos. Si no aceptas el cambio, te quedas. La conductora del programa le preguntó a qué le temía. Y ella dijo, Dice que le preocupa estar en una reunión importante donde hagan bromas y ella no pueda captar el chiste al momento. Dice que cuando lo haga, ya están contando uno diferente. Eso le disgusta no comprender a cabalidad el inglés todo el tiempo. Talía como madre tiene las mismas preocupaciones de cualquier mujer. Ella se pregunta a diario si estará desempeñando bien su papel. Porque no hay un manual, no hay instrucciones. Siente muchas dudas si le está dando la correcta orientación a sus hijos. Se preocupa por tener su confianza, pero sin perder su autoridad de madre. Día a día se cuestiona preguntándose si será buena madre. Y se siente respaldada y orgullosa cuando su pareja le reitera que es la mejor. Talía piensa que hoy es complicado ser padres por la cantidad de información que están recibiendo los niños todo el tiempo. Que a ella le toca explicarle situaciones a su hijo pequeño que no debería estar mirando. Pero el internet pone al alcance de ellos todo tipo de publicaciones. Y los padres se les hace muy complicado filtrar eso. Así que lo único que puede hacer es explicarle a sus niños las dudas que esa información les provoque. Con honestidad. Y también consulta en internet de aquellos temas que desconocen. Talía dice que ha evitado exponer a sus hijos delante de las redes sociales para protegerlos. Porque no tiene claro el perjuicio que esto le puede ocasionar a ellos. El hecho de que ella sea famosa no tiene por qué afectarlos. La artista contó que la enfermedad del nai que padece se empezó a manifestar cuando ella estaba embarazada de su hija en el último mes. Y después del nacimiento de ella. Se sentía demasiado cansada y le dolía todo el cuerpo. Los doctores le atribuían esos síntomas a la depresión postparto. Pero Talía no estaba deprimida. Ella estaba feliz porque acababa de ser madre. Así que ella por su cuenta buscó las enfermedades relacionadas con los síntomas que estaba presentando. Y descubrió que encajaban perfectamente con el lupus y el laine. E inmediatamente se mandó a hacer los exámenes que le confirmaron sus sospechas. Talía no descarta la posibilidad de que se realice una serie acerca de su vida. Confesó que ha recibido muchas propuestas para ello. Pero que aún no se decide. Tampoco está cerrada a la idea del todo. A ella le encantan las series. Y es súper fan de Walking Dead. De su esposo, Tommy Motola. Talía contó que no es celoso, pero sí muy protector. También aclaró que ella nunca dijo que es multiorgásmica. Que todo se trató de una confusión. Pues ella en un programa radial tenía de invitada a una sexóloga que dijo que sí lo era. Y Talía le empezó a preguntar cómo podía lograr eso. Los medios de comunicación y las redes tergiversaron todo. Y propagaron la información de que había sido Talía quien dijo que era multiorgásmica. Pero no fue así. La cantante reveló que el secreto para que su matrimonio haya perdurado tanto tiempo es que hay amor de verdad. Tommy la quiere tal cual es. Con maquillaje, sin maquillaje, peinada y despeinada. Talía este año será la encargada de conducir los premios Lo Nuestro. Y está muy emocionada. Espera hacer algo memorable. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Para estar enterado de todo lo que sucede con tus famosos favoritos.